Con vuestro lino, ¿de cómo? ¿Cómo se llama? El lino. El circo. El circo. El circo, sí. El circo en la filmita. El lino que he hecho. Bueno, cuéntanos un poco, ¿de qué va? Del circo. Lo despido un poco más. ¿Cuál es la figura? ¿Qué representan? ¿Qué están haciendo? Están como un mimo y una bailarina pintando a un niño pequeño. Habéis ganado por 8.000 y pico votos. Es una burrada, ¿no? Bueno, ¿y cuál sabéis que ibas a ganar? Porque os hemos visto aquí en primera fila. Estabais como muy... Bueno, ya se iba... Ya se iba... Viendo, ¿no? Sí. Ya se iba. Bueno, pues, señora presidenta, a ver, cuéntanos. ¿Cómo le llamas? Nicolás Migos. Nicolás, cuéntanos un poco, cuéntanos un poquito de qué va la escena, a qué se ha indultado. Se ha vuelto. Bueno, lo que ha dicho Irene de todo, que estamos muy emocionados por el indultado, que es lo mejor que nos podría tocar. Y bueno, que gracias por todo. Venga, yo no había una cuesta, para compartir la lengua. ¿Qué vais a hacer ahora con él? Pues celebrarla a tope, con toda la falla, y dedicársela a todo el mundo. Muy bien. Gracias.